Música He estado hoy compartiendo con los vecinos de Catia la Mara, aquí en el mercado César Nieves, con gente que viene de muchos lados y comunidades de la lucha aquí en el estado Vargas y hemos al unísono expresado y comprobado que vamos a romper las cadenas del olvido de Vargas, vamos a romper las cadenas de la humillación a la cual este estado ha sido sometido, porque la tragedia de Vargas desde el 99 no ha parado, ha continuado el olvido, la desidia, la corrupción. Vargas es la puerta de entrada y de comunicación de Venezuela al mundo entero, aquí en Vargas a través del puerto y el aeropuerto van a entrar no solamente las inversiones, los materiales que necesitamos para construir a Venezuela, sino tantos venezolanos que necesitamos para estar adelante en nuestro país, pero también van a salir todos los productos, los bienes que hemos y que vamos a desarrollar los venezolanos, porque aquí vamos a invertir con confianza. Contigo el orgullo, rompe las cadenas, en las colas se oye un rezo, que se escucha donde quiera, cuanta lucha, cuanta espera, ya es la hora verdadera, son los hijos que merecen un futuro sin tristeza, por la tierra libre de hambre, de mentiras y pobreza. María, María, contigo la vida, contigo el orgullo, rompe las cadenas. María, 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 contigo la vida, contigo el orgullo, rompe las cadenas. Vamos a romper las cadenas de la humillación, vamos a romper las cadenas del olvido de Vargas, y vamos a salir adelante, y vamos a salir primero, ¡Dios lo bendiga! El día está cerca, somos mayoría.